¡Hola a todas y todos! Hoy, viernes 25 de junio, reflexionaremos sobre la lectura de San Mateo, capítulo 8, versículo del 1 al 4. En aquel entonces, Jesús bajó del monte, lo siguió mucha gente, y entre ellos había un leproso, que le dijo, Señor, si quieres, tócame y sáname. El Señor le dijo, si quiero, quedas sano. Inmediatamente se curó de la lepra. Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a ver al sacerdote y llévale la prenda que trajo Moisés. Esta es Palabra de Dios. Ahora escucharemos atentamente el comentario de nuestro Padre José Miguel. Hoy, viernes, el Evangelio nos trae el primer milagro de Jesús, cuando curó, sanó a un leproso, a un hombre que estaba muy enfermo, que se acercó a él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Y Jesús lo sanó, lo curó. De esa manera, al sanarlo, al curarlo, hizo ver que el reino de Dios es para todos. Nadie queda excluido, porque el leproso, por su enfermedad, quedaba excluido de la sociedad. La gente lo recesaba. Para Jesús, todos somos hijos de Dios y todos podemos participar del reino de los cielos. Lo importante es considerar esa actitud que tuvo este leproso, este hombre enfermo, que dice el Evangelio, se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Fue una actitud de fe. La fe es lo que nos hace posible a nosotros tener también un encuentro personal con Jesús. Gracias, amigos, por escuchar este Evangelio. Espero que tal como el leproso, puedan ustedes también mantener firme su fe en el Señor. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón.